Ella, ella, ella Sí, yo soy el amor de tu vida y tú eres el amor de mi vida Sí, nos volvemos a reencontrar Me acabo de reencontrar con el amor de mi vida Sí, yo también me acabo de reencontrar con el amor de mi vida Y cómo? Es el de... Extrañándote Por dos Tú me debes siendo Alariz ¿Qué? Me debes 100 dólares ¿Por? Por estar todo el día en mi cabeza, bebé A ti te llaman Romeo Sí, ¿verdad? ¿Y tú, Romeo? Ya me puse nervioso Yo cambio Es hermosa ¿Y por qué no tengo tu Insta? Pues aquí, yo te lo dejo Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi Cántame Canto para el amor de mi vida Junte lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte ¡Ya que me enamoro más! Hermoso Cantas hermoso Yo te amo Pero Te vas a ir a buscar Otros chavos Te vas a enamorar Eso no sucederá, yo solo tengo ojos para ti ¿Me vas a olvidar? Eso no sucederá Nos volveremos a reencontrar, te lo prometo ¿Me lo prometes? Sí Gente, ella es el amor de mi vida Él es el amor de mi vida Te amo